No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá del tiempo, más allá de la sangre De la belleza, de las promesas Muy, 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 buenas tardes, bienvenidos a Día a Día en su décima temporada Sí, 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 sí No, ¿cómo era? Perdón ¿Cómo era que tenía que decir? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Muy, 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 muy No Sí, sí Bravo, sí, bravo Muy, 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 muy Bravo, así era Muy, 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 muy Muy bien, con toda esa energía del lunes ¿Fuiste estudiante de institución salesiana? Fui, claro, era, ¿cómo se dice? Catecúmeno Catecúmeno Y luego catequístico Y monaguillo No, monaguillo no Nunca usé pollera hasta que me junté con Petro Te lo juro Te lo juro, por favor Así que la culpa la tiene, no los cura, la tiene Petro La tiene Petro la culpa, no los cura Si no hubiera sido por monaguillo Pero es raro un fin de semana que no se vea No, no, mismo Sí No, y el sábado y el domingo me fui para afuera Estuve precioso ya en Fortín ¿Te ves? ¿Fortín San Miguel o Fortín Santa Rosa? No sé, antes de Atlántida Fortín Santa Rosa Santa Rosa San Miguel es a 15 kilómetros 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 ¿Yo qué sé? Claro Déjenme preguntar a mí Yo voy ¿Que lo llevaron, lo llevaron esposado? Que no saben ¿Me llevaron? No, pero una cosa son 40 kilómetros Claro, 30 kilómetros 40 40 42 Y los otros son 300 No, no 300, claro No, fíjate nomás 40 kilómetros, cortito Igual tiene el auto, no estoy caminando Pero le mando un beso a toda la gente Y a la gente, toda la gente que me recibió Este, señores y señores En la tarde de hoy Tenemos de todo De todo Además de la locura nuestra natural Vamos a tener más locura que viene De afuera Vamos a estar conversando Señores y señores Con Majo ¡Bravo! Majo, la del 13 Sur Tiene un nuevo espectáculo Un nuevo show Y vamos a estar conversando con ella Del show Y de todo un poco Obviamente Señores y señores Además de eso Viene otra Qué lindo Qué lindo día de bellezas Viene también la señora Nadia Fumel ¡Bravo! No voy a decir con toda la fecha De hecho porque ya sabemos Pero vamos a hablar de un montón de cosas Señoras y señores Aparte por suerte En este programa Tenemos la bendición De contar con la presencia Del catecúmeno Del mejor En su día ¡Feliz día del periodista! ¡Feliz día del periodista! ¡Miguel Nogueira! ¡Bravo! El único del programa Bienvenido Bueno, muchas gracias Muchas gracias ya Nuestro amigo Coquito Me había saludado más temprano Y los mejores periodistas Que tiene el medio local Bueno, muchas gracias ¡Feliz día nacional! Y el único de este programa Muchas gracias No sé quién me saludó Pero igual Gracias a todas las cucarachas Bien ¿Las cucarachas? Bueno, sí Es día del periodista Instituido por ley Además, ¿no? ¡Qué cobote! Es un día del periodista Instituido por ley Desde 1990 Se toma en cuenta Una fecha de Un 23 de octubre De 1815 Que había ahí Una publicación Que se llamaba Prospecto Oriental Que hacía Mateo Vidal Entonces el artiga la vio Y dijo Esto es importante Upa Hay que divulgarlo Upa, Upa Dijo lo de Marich Dijo Epa No, no dijo Upa, Upa Dijo Epa Ah, dijo Upa, Upa Dijo, mirá Y eso es lo que motivó A la promoción Del 23 de octubre Como día del periodista Y se instituyó por ley Ya hace 27 años Qué brutal Eso por ahí Impresionante Porque hay gente Que nos saluda a veces Y es porque miran Mucha televisión argentina Y es allá El día del periodista uruguayo Muy bien Eso y acá Bueno, se viene Se viene el primer Encuentro Nacional De Candombe ¡Qué bueno! Muy bueno Serán dos días Y vamos a ver De qué se trata Esta movida Que nos va a sacudir Bastante Allí la escucharon Ustedes Portadora de cara Mi querida Catalina Ferran Portadora de cara Que cada vez Estás más linda No, qué veas Entre sábado, domingo Y domingo a lunes Dormí una No sé Seis horas Entre los dos días Pero está divina Me arrastro como un gusano sernoso Si hoy estoy linda Está divina La cara ayuda Y ya está Dios te oiga Muy bien Con esta música Gracias Liber Y además con todo Maquillaje, peinado Con Siluita Perranz Que no es la misma cara Que la que entra Que la que sale Amor mío Amor mío Alta peluquería La ropa de Petra Zapatos de Jerry Luqueada por Vicky González Y las joyas Que tu marido Te regalas No, igual Esto me lo compré yo No me lo regaló nadie No me lo regaló nadie Las joyas Porque tu marido Te trae joyas Lindísimas de Perú También Tiene muy buen gusto Escuchame una cosa Tengo regalos Pero como súper atrasados El viernes Una desgraciada No le regalé nada a Marito Pero lo tengo anotado Porque te lo tengo que regalar Fue el cumpleaños de Fito No le traje nada O sea, le debo regalar Por el día del chef Por el día del cumpleaños de Fito Y ahora por el día del periodista ¿Sabes qué? Hoy es el día del periodista El viernes 3 Es mi cumpleaños Ya sé Como el de mi madre Le regalo a mi madre A vos nota Como porque si sigo sumando regalos Me fundo No, regalos solo por el periodista Por el periodista Yo pensé que decías Todos los regalos que tú tenés Porque tú tenés Un montón de regalos Que yo te voy a ir a buscar ahora Luego Te amo Que te mandó la gente De aldeas infantiles De shopping De varias empresas Todo lo mismo Espectacular Siempre recibimos Siempre tratamos de agradecer Con Fito Es un crack Se acuerda siempre Y de verdad digo Un collage amarito Que lo empecé a hacer Y después no lo terminé El fin de semana fue una mierda Te lo voy a hacer después Bueno, muy bien Un collage de fotos De él Que es el chef Que nos cocina a todos Si no fuera por él acá Yo por ejemplo Estaría hecho un fleco ¿Qué? Nos cocina Nos cocina a todos Si, nos cocina a todos Pero vuelta y vuelta De la linda Bueno, muy bien Ted Durazno Ted Durazno Estas charlas que hacen furor Que hace muchos años Estamos todos pendientes De quienes serán los oradores En Montevideo Estuvieron alucinantes Bueno, ahora se viene Ted Durazno Porque el interior también existe Año especial con Conferencia de Mujeres Estamos charlando Justamente con los organizadores Y una de las expositoras Aparte el lunes De consigna de Pelajuegos Así que Nelson Burgo Que les cuento Que fue el casamiento De Natalie Joffe Y Andrés Ojeda El abogado ¿No? Periodista de esta institución Que estaba Capito Con su bella mujer Rosana Estaba justamente Y... ¿Por qué estaba diciendo esto? Yo dije Yo lo avisé Que avisan no traiciona Tengo mucho sueño Que dije pelado Burgo Gracias Edgar Por estar Guaycoco Coco Ahora voy y te chuponé Un rato El que está al lado suyo Marito No, sí Es así porque le dije Recién que le debía el realo El pelado Burgo Que estaba en el casamiento Con un atapín ¿No podemos mostrar fotos Ya que estábamos Un montón de Natalie Joffe Antes Ojeda De casamiento Debe haber Sí, debe haber Debe haber Vamos a buscar Con Emi y Dieguito Vamos a buscar El pelado Burgo Que trae la consigna De Pelajuegos El viernes ya saben Develamos el misterio De Pelajuegos Pero hoy se presenta Así que tienen toda la semana Para razonar Para llevarte Esos estupendos regalos Que se llevan los viernes En día a día Junto a vos Ahora sí Ya te digo No se puede empezar un lunes Así de esta manera No te llevo al dos piezas ¿Qué te pasó que dormiste poco? Una torta, dulce, leche, durazno Corrió como loca No veía Pero qué, corrida de madrugada Tuve Maldona Tuve casamiento Tuve evento de Nautilus Tuve en Florida fallada No tengo 20 Tengo 30 De profesión Pero igual Estás divina Y un poco de juicio ¿Saben qué les voy a hacer yo? En el día de hoy Lunes para comenzar Una tarta De Durazno Que va a tener dulce de leche Crema pastelera Santillí Y merengue Y los duraznos Obviamente Que van a ver Qué rica Que queda la masa La vamos a hacer Una masa quebrada Con manteca Le vamos a poner Un toquecito de vainilla Rayadura de limón Van a ver Qué fácil que es Así que yo Con un poco de juicio Me voy al living ¿Les parece? Así te empiezo a comer Todo de entrada Mirá Porque acá estamos Cómodamente En nuestro living Recibiendo más jugadas ¿Les parece? Gracias Gracias Y lamentablemente No es como yo dije Que pensé que era más día Pero es solo un día Que vas a estar Igual tuviste algo Que viste Sos medio vidente ya Porque no sé por qué Relacioné con un espectáculo Para niños Y es algo que a futuro Me gustaría hacer Y que lo estuve Lo estuve hablando Ay, me encanta Dale, Majo Te pido por favor Mis hijas están enamoradas De Panam ¿Ubicás a Panam? Sí, claro Tiene unas canciones divinas Ella es divina Y siempre pienso ¿Por qué no hay un uruguayo Que tome ese rol? Lo que pasa Es algo que es complicado De ir elaborándolo ¿Verdad? Pero a nosotros Nos siguen una cantidad De niños Ay, acelo A mí siempre Los músicos Mejoraban Majo Para niños Me decían Porque todos los niños Están siempre alrededor míos Sí, a mí me encantaría Porque es música Atractiva Estuvimos hablando Estuvimos hablando Con un muchacho ahí Que era el que iba a escribir La historia Pero bueno Después este Que con tema del tiempo Para personas Bueno, 2018 Está complicadísimo 2018 Más espectáculo Para niños Vamos a ir en primera fila Desde las canciones Se educa un montón Yo había hecho un piloto Una vez ¿En dónde? Había hecho un piloto Bueno, no voy a cantar Toda la historia No, pero había hecho un piloto Contá todo Acá nos encanta saber de vos Yo te voy a pasar un pique Ahora Yo había hecho un piloto Para un programa de niños Donde hicimos un casting Y fueron alrededor de 200 niños Habíamos escrito Una cantidad de canciones Para teatro Que estaban espectacular Pero bueno se llamaba Lluvia de Estrella No me olvido más La grabé y todo Y bueno Fue más o menos Lo que después salió En Canal 10 Ah Bueno, ahondemos en el tema Entonces Ah, ya que estás Salí Salí Sí, sí, sí Esas cosas pasan a veces Pero viste que hace tiempo Que estoy con esto de los niños Bueno, lo tendrías Lo tendrías que ejecutar Porque de verdad Me parece que hay un vacío De, a ver Hubo acá programas Y tampoco se puede desconocer Estuvo Cacho con Chincha De 150 años Laura también Laura con Cacho Era una crack Con su Chinchín Estuvo Karina y Claudia En un momento Que hicieron ahí Algo también Karina creo que acá también Acá también ¿No fue acá con Claudia? No, con Claudia en el 10 Ah, en el 10 Van haciendo la empatía Y aparte está bueno empezar a limpiar Un poquito de la mente De los niños Igual con la ley de medios No sé cuánta cosa Se va a poder hacer Para niños Ya de la publicidad Van a desaparecer ¿Sí? Sí Sí ¿En serio? ¿Tan así? Sí, bueno Sí, sí Bueno, pues nos explica No me pinches el globo No, no No, yo digo Digo que publicidad con niños Va a estar muy limitada Veremos La ley está para reglamentar Sí, claro Bueno, casi del público Y los espectadores Tampoco que lo ya lo necesita Para una cosa en vivo Todo el tiempo Majo, ¿en qué estás? Me hace raro no verte con el Lolo Porque la verdad es que Si te veíamos mucho Siempre con él Sí, no, de paso Estamos haciendo sus cosas A mí me pasa Cuando el Lolo pica por la punta También me digo ¿Y dónde está? No, no, no Yo estoy promocionando Todo lo que es el teatro Y no me puede seguir La rosca pobre Por supuesto Él está full aparte Claro Él está con Peñarola ahora Y antes tenía Un poquito más de tiempo Por suerte Qué lindo Qué lindo lo que estoy viendo Qué bien filmado ¿Dónde es? ¿Qué es? Eso es el último tema Que grabamos Que se llama Sola Me encanta Que estamos haciendo La onda que se usa ahora Que es grabar en vivo Eso es 100% en vivo Lo que están escuchando ahí Es como se escucha En la realidad Todos tocan a la vez Al mismo edad Sí, exactamente Grabamos todos ahí En ese momento Qué lindo Y después está muy bueno Otro tema que hicimos Que también se llama A ti lo que te duele Está espectacular Que me gusta mucho más Que este Este está muy bueno Tiene mejor calidad Y está en el estudio más grande Está muy bueno también ¿Dónde es el estudio, Majo? Este estudio es en el centro Y el otro es cerca de acá Bueno, yo soy un desastre Con las calles Con las calles Y esas cosas Que yo sin el GPS Hoy le decía a mi madre Sin el GPS yo no sé qué haría No, no nos olvidemos Porque después nos olvidamos Y te vas Terminamos de hablar Esto que vas a hacer ahora Mi sueño Sí, sí Teatro Metro En el Teatro Metro Por cuarta vez Vamos a estar haciendo Un recital Siempre apostando A hacer algo diferente A que la gente A que la gente vaya Y vea un espectáculo Que no es el mismo Que ven en Acá Ahí va, exactamente No es el mismo Que ven en los bailes No es verdad Es un espectáculo Que dura alrededor De dos horas y pico Con más de 30 personas En escena Imponente Con invitados Y bueno Un montón de cosas Re lindas Que se están preparando Y bueno Invitar a toda la gente Que vaya Las entradas Están súper económicas Para que pueda ir todo el mundo En familia Y están en las redes Sí, en hábitat Se pueden comprar En hábitat, exactamente Pero bien baratita Las peticiones Yo no quería que nadie Se quedara con Me ha pasado otros años Que me han dicho Que no podían acceder A algunas otras Ay, no pude ir Porque no tenía plata O porque íbamos muchos Exacto Bueno, yo no quería Que pasara eso Así que dije Bueno, prefiero Conseguir más esponsas Que se la jueguen Un poquitito Y hacer la entrada Súper barata Así que Igual siempre estuvo lleno Todo lo que hiciste Sí, todas las veces Que fuimos Y la verdad que sí Algún lugar vacío Capaz que había Pero para mí Estaba re lleno Y esto 16 ¿Qué cae? Viernes, sábado Jueves Jueves 16 A las 21 Ahora en el Teatro Metro Ah, qué lindo Este sería como El fin de Por este año De un toque así grande En vivo O tenés pensado Otra cosa en diciembre No, después del Nos vamos al otro día Nos vamos a Argentina A hacer un espectáculo En otro teatro Ah, qué lindo Sí, bastante lindo Compartiendo el escenario Con Dalila Es una cantante argentina Mirá No sé si vamos a hacer El mismo show Pero o sea Muy parecido Va a ser parecido ¿Con cuántos músicos viajas? No, viajo con los míos Fijos ¿Qué son cuántos? Son ocho músicos Un montón Son una cantidad Más, más, más Algún arregladora Algo que lleven Los pibes No, no, no Ustedes solos Llevo a mi hermana Que es la que se encarga De los chiquilines Y de cobrar Y bueno Y la última vez ¿Venía tu tía? ¿Puede ser? ¿Era tu tía Que le ha venido la última vez? No, mi hermana O tu hermana mismo Que se rían con el Lolo Se mandaban viajes Uno con el hermano Ah, cierto Y ahora te acompañó Tu mami, ¿verdad? Ahora está mi mamá acá Sí, siempre ando acompañada Eso te iba a decir Siempre buscás Que esté cerca Familia ¿Te gusta? ¿Confías más? Sí, soy de buscar Como a veces No tengo mucho tiempo Como para estar sentada Tomando mate Que sería lo más normal Busco cualquier actividad Que pueda venir conmigo Mi madre Mi hermano Mi sobrino Para compartir un ratito Porque si no Obviamente A veces te quedás Con esa sensación De decir Uff, le estoy dedicando tiempo A un montón de cosas O un montón de boludeces A veces Sí Y no le comparto el tiempo No le digo las cosas A la gente que quiero estar En realidad Obviamente Busco eso Ese me gusta mucho más Ah, este es el otro que decías Sí, tiene mejor calidad Está muy linda la ropa Por parte Pero el otro Me gusta también En ese estudio rojo Siempre tratamos De que la producción Saiga buena O sea, si no, no sale Si a mí me la entrega Y no me gustó No la saco No Aunque te haya costado Aunque me haya costado dinero ¿Qué te dicen los músicos Cuando le decís la ropa Que se tienen que poner? No les doy opción Ah, bueno No les doy opción Porque a veces son mañeros Los músicos O sea, son mañeros En todo sentido En todo sentido Y a veces se creen Que pueden opinar Y no Ah, qué divina Estamos poniendo un mensaje En ese sentido No los dejo opinar Te tenés que poner esto Y listo Claro A veces me erro Porque la idea mía De la ropa Trato de que sea siempre fina Y a la misma vez Original Y que vendan un poquito De frescura Porque algunos No son tampoco tan jóvenes Entonces está Y a veces no la invoco Porque algunos Me engordó un poco Con esta última ropa Que es igual Pero en azul Todo en jean Están todos en jean Agradecer a Odo Jin Que nos dieron los jean también Este Y a algunos Le queda la camisa Media apretadita Media exigida Pero bueno Le van a sacar loco Un espectador En algún momento Les va a quedar divino Son personajes Y esto que estamos viendo Bueno Esa es una canción Un homenaje A las mujeres de negro A las mujeres que sufren Violencia Violencia de género Como le decimos Y bueno Es una canción Muy pero muy linda Y el video está Bueno Queda feo que yo lo diga Tal vez Que lo tendrían que ver Pero la imagen Es brutal Y el mensaje también Lo que dice la canción Es muy pero muy lindo Y también salen Las mujeres de negro Al final Diciendo La frase de ellas Ni una menos Ni una muerte indiferente Ni una muerte indiferente Ni una Exactamente Ni una más o ni una menos Porque en realidad En realidad A veces Ni una menos Ni una más Hubo problemas En ese sentido Cuando la saqué Porque acá dicen Ni una más Ni una menos No Ni una menos Acá ni una menos Y en el mundo mundial Es ni una más Por eso Porque viste que acá Por eso hubo problemas Porque en la mía Dicen ni una más Ni una menos Perdón Y hubo un entrevero ahí Pero claro Yo se los expliqué Que lo quise hacer Más que nada No solamente para acá Bueno por supuesto Que se escucharon mundialmente Por eso al final Ellas salen Y dicen su frase Ni una muerte indiferente Que estuvieron en el video Invitados Sí Sí bueno Marta Iglesias Que hoy por hoy Cuando Jenny Jenny se fue a España Ay ma Ella estuvo Jenny Escobar Ah estaba Jenny No ahora está en España No está la hermana La hermana Marta Iglesias Ella siempre se está comunicando Cada tanto me manda cosas Siempre Sí yo estoy parte De mi grupo Y Marta está en el video ¿Y en qué playa fue esto? Grabado Eso es Nos metimos medio Para no sé Agarramos por la rambla Y trato de que no se note Que sean los lados muy comunes Viste Que puede ser cualquier playa De cualquiera Claro Pero busco que no sea muy notorio No me pongo a caminar Enfrente al parque Robó Por otro ejemplo Busco que quede una producción Entre comillas Lo más internacional posible Dentro de mis posibilidades Ni que hablar Ni que hablar Pero ese video es muy lindo Era algo que tengas pendiente hacer O como para un himno Para las mujeres que mueren Fue así Fue en la época que empezó A salir informativo Todos los días Una historia nueva Viste Y yo estaba sentada Y le digo ¿Cómo estaría para cantar una canción? Como un homenaje A ver si se puede ayudar O Yo trato de Si puedo ayudar con la música Que es lo que hago Busco eso Dejar un mensaje Dejar un mensaje Entonces ahí empiezan a aparecer Todas ellas Y se me ocurrió Y le escribí al arreglador Que teníamos en ese momento Le tiré un par de ideas Y bueno Y ahí le empezó a escribir Y me encantó La verdad Que es una canción Que me gusta muchísimo Más 24 en el año ¿No? Sí Ahí está Marta Ahí está Marta La primera Terrible Fueron ellas Re copadas A colaborar Sí Las conocemos a todas Ya de las paradas Sí Flor de mujeres La hermana me escribió Y le dije lo del teatro Y bueno Después lo voy a escribir a Marta Para que vayan también Porque esta canción Va a estar en el teatro La Graciela Guido Fito estaba ahí Va a estar en el teatro Todo con una puesta en escena Muy Pero muy linda Para terminar De dar Emocionante Me imagino Me imagino Estaba re copada Y con el Lolo Ahora que ya está Con un compromiso Digo con el equipo De sus sueños Podemos decir ¿Dónde está su corazón? Donde quería estar Donde él quería estar ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Cómo lo ves a él? Para mí es un alivio Es un alivio Sí, sí, sí Sí, porque O sea No es por renegar De Fénix Porque creo que arrancó ahí Todo Pero Todo el periodo de pase Fue muy complicado Fue muy estresante O sea Que lo hayan llamado Lo llamaron en el último momento Fue todo como muy Alocado Alocado y a los arañazos Pero Lo sabía Sí Feliz por estarlo Porque él está feliz En realidad A mí no me influye Ni en donde juegue O si no juegue Obvio Bueno, pero su pareja Te influye en lo que siente Pero está contento de él Y bueno, eso es lo más importante ¿Extrañás un poco Esa dinámica que le estaba Como más compañero de vos Por algunos momentos? No, porque sigue siendo compañero Igual puede No, pensé que ahora Era más exigente No, pero el tema es que ahora Por ejemplo No Si se entrena y todo eso Yo no le digo tampoco Que me acompañe Pero no está complicándolo Obviamente Para que no esté Si no tiene que ir a un lado En realidad Ahora quieren hacerle Mucho más notas De las que le querían hacer antes En esa época Por ejemplo Sí, obvio Es normal Va a un lado Y lo terminan Y a veces Él no es mucho De hacer notas Y de andar haciendo programas No le gusta mucho Obvio Entonces Tampoco lo jorobos ¿Siguen en la chacra? Sí, sí, sí Esa vida sigue todo igual Sí, sigue todo igual Sigue todo igual Es espectacular Por ahora vamos bien Más comparto Me dijiste la cantidad de músicos Que iba a haber en este show ¿Cuántos me dijiste? Y en realidad Los músicos van a ser los mismos Se agrega un viento más Para terminar todo lo que es La cuerda de los vientos Pero va a participar la gente Y van a participar más personas Y vamos a invitar a dos cantantes También A dos mujeres Que están cantando hoy en día En la movida tropical Y también Van a haber coristas Que en lo que es En los bailes no usamos Bailarines De Paroistas y Majin Que siempre están acompañándonos Y bueno Van a estar haciendo Una puesta en escena continuamente Van a estar Bailando en escena Y el espectáculo Va a ser de plena Ok, cantamos plena Pero visualmente Va a ser muy pop Va a ser muy alocado ¿Estás bailando más? Claro Va a haber mucha coreografía Va a haber este Vestuarios alocados No tropicaleros Claro, claro, claro Vamos a transformar Un espectáculo pop Tipo Para hablarte algo tonto Jennifer Lopez Sí, lo iba a decir Porque obvio Sí, claro Hablando en wow, ¿no? Claro Pero por ese palo Ahí va Lo vamos a transformar En plena Todo De última En los historios Que estamos viendo Hasta ahora En los videos Ninguno es así Plenero totalmente Claro Tiene terrible onda Tratamos de Como te decía Dentro de las posibilidades Y humildemente De como siempre De tratar De marcar un poquito La diferencia Y los músicos Tocan que Es infernal No me voy a cansar De decirlo Tocan muy Pero muy bien Suenan muy bien Donde sea Y este Estamos muy contentos No la distraigas Pelado Viniste vos Le empezaste a tirar besos Pelado ubicaste Por Dios Mirá, ¿sabes qué? Nos vamos a ir Miró porque le empezaste A tirar besos Desubicados Es un fenómeno Nos vamos a ir Para que puedas hablar Pelado Sabemos que Solo para eso Nos vamos Sabemos Siempre se lo digo A Majo Pero es una de las caras Más lindas De la música uruguaya Muchas gracias No puede más Andá escondida por la calle Con los lentes Y las cosas No me conociste ahí sentada Pasé por adelante De ella Hola, ¿cómo estás? Mentira Hola, me dijo Vi todo bien ¿Se cortó el pelo? No sé No reconozca Se levantó el mal humor No Eso es todos los días Es una indiferencia Señores, señores Para 16 16 de noviembre Teatro Metro Las entradas Las pueden ir a comprar En Hábitat Bien baratita Y bueno, los invito A todos ustedes Invitación Espero verlos ahí Qué linda Y bueno, no se lo pierdan Va a estar muy, pero muy linda Ahora le está comiendo la oreja a la madre Vamos a atarla, por favor Ay, pobrecito Vamos a salvarla La mamá Así es verdad ¡Aplausos para Majo! Muchas gracias Gracias por la nota Por favor Y nosotros nos vamos A una pequeña pausa Ya volvemos Hay más día a día Junto a vos Y si querías plena Toma Con Majo Y la DTS Para vos Ahora resulta que soy El mayor error de tu vida Resulta que soy Tu peor experiencia vivida Resulta que soy Una víbora que muerda escondidas Que causó dolor Y que me encanta abrir heridas Y perdóname Pero tú dices lo que te conviene No te atreves a decir Que en el fondo Lo que tú tienes A ti lo que te duele Tú tienes fijación conmigo Ay, ay, ay A ti lo que te duele Que ya no te ha dado caso Que ya no te miro A ti lo que te duele Que hay alguien en mi cama Quitándome el frío Te duele, te duele Te duele, te duele, te duele